Este es el siguiente episodio de LittleBigPlanet2 A la ayuda de un youtuber con un bigote rasado, ese es Markiplier. Este es el siguiente episodio de LittleBigPlanet2 Como se puede imaginar. Es como que lo que hoy jugamos un nivel de que me dio en edición especial, el conjunto de niveles es el conjunto de niveles Toy Story. Yeah! Es porque no sabía que no se vaya a hacer nada. Si no, a mi. Porque cada vez, soy explorador. Somos exploradores como Markiplier y yo. Awesome! Oro oculto. Awesome! Oro oculto por media molecula. Aquí vamos Ahí me lo acordó o los bits Mantene cuidado Esmeralda 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 Y El 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 Para ouvert El ¡Sacate la memoria! ¡Oh my god! ¿Por qué la primera vez? ¡Amen! 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 ¡Ahhh! ¡Oh, mi espine! ¡Ahhh! ¡Awesome! ¡Ahí va Rockstar! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.